Le damos nuevamente la bienvenida a Fabián Riva, el expresidente del Consejo Escolar. Bienvenido, informadísimas, Andrés y Cecilia, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés y Cecilia, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, Fabián. Muy bajo, le escucho. A ver, vamos a ver si mejoramos la comunicación y si ahí nos podés escuchar un poquito con mejor retorno. Fabián, bueno, queríamos saber cómo viene el plan de obras y sobre todo aquellos establecimientos que van a quedar ahora, dentro de poquito, ya afectados al receso escolar y que tienen allí algún tipo de proyecto de infraestructuras. ¿Cuántos son en la ciudad? ¿Cuáles son las prioridades? Bien, nosotros en este momento estamos trabajando con tres fondos. Uno es el Fondo Compensador del Consejo Escolar de Tandil, otro es Conprovincia, que nos manda a través de subsidios o de obras, a través de lo que es el programa PER, y también lo que corresponde al Fondo de Fidelicimiento Educativo, que son fondos que, como ustedes ya saben, están en el municipio y a través de las necesidades que se van teniendo en los distintos establecimientos educativos, se va acordeando con el subsecretario o el secretario de Gobierno e Intendente las acciones que tenemos que desarrollar en todos los establecimientos que así lo requieren. ¿Cuántas escuelas, Fabián, están...? Te escuchamos por ahí, si podés hablarnos un poquito más lento para entenderte bien. Yo tengo... Me vuelvo, vengo con retorno, no sé si me escuchan bien. Sí, 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 sí. Por ahí un poquito más lento para poder ir precisando los datos. ¿Qué cantidad de escuelas están en refacción en este momento y cuáles de todas ellas están sin clases por esta tarea? Muy bien. Mirá, hoy tenemos... En la técnica 2 estamos haciendo todo lo que es baños, la batería de baños, dos baterías completas y una de capacitados, pero igualmente siguen en clase porque se le han puesto baños... Químicos. ...de tipo Bassani. ¿Sí? Perfecto. No hay ningún inconveniente. En la técnica C es en Fulton, se están haciendo las obras nuevas que están funcionando, haciéndose también baños, dos baños y uno también para discapacitados o un auto, como se dice ahora. En la técnica 1... ¿Y están con clase o sin clase ahí? Están con clase. Todo lo que estoy diciendo es con clase. Ah, con clase. Bien, bien. Todas las obras se han ido reemplazando los sanitarios por los baños de este estilo, como decía anteriormente. Sí, los baños químicos. Químicos. La técnica 1 también estamos haciendo todo lo que son baños. Los baños, la verdad, que están quedando muy bien. En la escuela 29 terminamos la semana pasada con también unos baños increíbles en el desvío de birra que quedó muy lindo. También estamos en la 58 en este momento trabajando, también con sanitarios. En la 36, perdón, en la 58 estamos ahora con una cocina que se está haciendo todo nueva y hoy se hizo la visita de obra para lo que corresponde a lo que son los sanitarios para dejarlo en perfectas condiciones. Pero ninguna de estas escuelas que nombraste acá están sin clases presenciales. Todas las escuelas las que he nombrado, porque como decía hoy, como año químico están siendo reemplazados los sanitarios. Bien. En la 36 lo mismo, estamos haciendo baños todos nuevos. La verdad que estamos también trabajando con el fondo educativo, lo que es la secundaria 2, que ustedes saben muy bien, que se reemplaza lo que son las aulas modulares por lo que son las aulas, si yo tengo un edificio todo muy lindo, tradicional, de seis aulas y dependencias y baños. La verdad que estaba muy interesante la propuesta que se hizo a la institución en su momento y la verdad que quedó muy buena la obra, ya estamos próximos a entregarla. Estuvimos bien recorreros de la autoridad con la vicegobernadora. El CEF 42, también las piedras cubiertas climatizadas, también se están próximas a finalizar. En el Jardín 909, también se hizo con fondo educativo todo lo que son los baños nuevos. La escuela 47 y secundaria 4 se hizo todo lo que es baños nuevos. En la secundaria y en la cuarentena se hizo toda una refuncionalización. La verdad que quedó muy bueno. La 32 se hizo todo lo que es una de las aberturas en las escuelas para que en la entrada de la secundaria, más precisamente, porque entraban por un lugarcito muy chiquito. Excelente como le ha quedado. Sí, perdón Fabián, para no extendernos en esto porque son muchas escuelas. ¿Cuáles son las escuelas inconvenientes? Como ustedes vieron el sábado pasado, la escuela 501 tenía un problema de gas. Los chicos no tenían clase. Ya a partir del viernes pasado ya tienen gas. La escuela 30 que también tenía inconvenientes. Es la de la pastora. La pastora, esa hoy, Camus y a las 12 les dio gas. No tiene ningún inconveniente. El CFI estamos en obra, pero estos chicos están yendo a la 504. Así que no están perdiendo ningún día. Así que estamos en la técnica 3, que estamos también con una obra de gas. Muy importante. Están colocando a los calefactores que esta semana decidieron esperar un poquito a que termine. Así que ya para el miércoles creemos que vamos a estar todos suciados. O sea, no tenemos inconvenientes en el distrito grande en cuanto a situaciones que uno dice, bueno, porque estamos hablando de muchísimas horas y le podría seguir detallando algunas más. No me quiero aburrir, pero realmente es mucho que se está trabajando y se trabaja también con lo que es la Secretaría de Infraestructura Escolar para poder seguir avanzando en las obras y que no se vea paralizada lo que corresponde al conocimiento, los objetivos puedan seguir siendo a lo que es la personalidad. Sí, la concurrencia, sí. Así que se fueron trabajando con esta situación, con esta forma de trabajo con la subsecretaría. Así que seguimos trabajando muy bien, tenemos horas para licitar. Ahora que seguramente sería la próxima pregunta, ¿qué hacemos para adelante? Exactamente. Exactamente. Sabemos que has entregado algunas carpetas, bueno, ¿cuál es o a qué le han dado prioridad? Bueno, son dos cosas. Estuvimos el subsecretario de Infraestructura Escolar, estuvo acá, el ingeniero Ariel Lambesat, estuvo acá en Tandil, estuvo la semana pasada, el sábado, estuvimos reunidos y la verdad que le entregamos, le entregamos una carpeta con necesidades de acá de Tandil. Estaba la técnica 3, por supuesto, de la canal, están neutralizados las dos obras. Le pedí también por la técnica 5, las aulas taller, por supuesto que le fuimos pidiendo obras que todavía no llegaron, digo, la media 8, la media 10, para que pueda mandarnos los proyectos y... Fabián, escuchando la gran necesidad de obras, de infraestructura, que bueno, no es de ahora, de hace mucho tiempo, que siempre se necesitó en las diferentes escuelas. ¿Por qué crees que siempre se hacen las obras cuando está...? Algunos no han suspendido las clases, pero ¿por qué no se pueden hacer en vacaciones? O el año pasado que, digamos, estaban sin chicos, ¿por qué tarda tanto en venir de arriba a la partida o la aprobación? ¿Por qué crees eso, Fabián? Porque sé que ustedes lo piden todo el tiempo, pero explícanos el por qué. No, a ver, nosotros hemos, el año pasado hemos trabajado muchísimo, también alguna obra se dio con la provincia, digo, por ejemplo, la Escuela 32, que se hizo todo lo que es la cocina nueva, impecable quedó, que fue un trabajo bien estructural, bien de fondo. Sí, hemos trabajado con lo que es el Fondo Educativo durante todo el año pasado, muchísimo. Pero también hay cuestiones que hemos pedido en el mes de julio, agosto, y nos empezaron a llegar algunas cuestiones recién en diciembre, tres o cuatro obras, y después de eso, que nosotros habíamos pedido de todas las obras, nos llegó en febrero. Estoy hablando de lo que es provincia, ¿sí? Sí, uno, después ahora nos llegaron todos juntas, y estamos trabajando en la AVI, y también es un problema para nosotros trabajar con chicos adentro, ¿verdad? Lo que corresponde también al seguimiento de las obras por parte de los arquitectos, porque en el premio de todo esto también empezamos el Jardín de Infantes de Visitaria Norte, estamos con la construcción del Jardín 927 en La Moveriza, el 912 de Villa Laza. ¿Y todo se va desarrollando normalmente, Fabián? ¿Cómo? ¿Todo se desarrolla normalmente o tiene esas demoras que a veces las obras habitualmente tienen? No, por ahí lo de los baños y esto que le habíamos pedido el año pasado, en agosto, se podría haber trabajado con un poco más de previsibilidad. Le he hablado en varias oportunidades con el ingeniero, porque le hemos entregado todos los leajos, y la verdad que en la escuela 7, como estamos trabajando ahora con una obra que le hemos venido solicitando hace tiempo, y bueno, llegó tarde. Entonces, bueno, ahora lo importante es que está, que lo vamos a poder hacer, que estamos ejecutándola. Concuerdo contigo, donde vos decís, tú vas a pasar para poder hacerla, seguro, poder ver el verano, y uno tiene que trabajar, y bueno, cuando llegan, no llegan los momentos que uno desearía, pero bueno, el poder es que ahora tenemos las obras que estamos haciendo para poder darle respuesta a las necesidades de la gente, de la comunidad educativa, que realmente se merece trabajar en un lugar mejor. Cada día, para eso nos levantamos todos los días nosotros para poder que las escuelas estén en mejores condiciones, los docentes estén bien, los alumnos estén bien, el personal auxiliar esté de la mejor forma posible. Claro, sería lo ideal, ¿no? Después de que se ha reclamado tanto la presencialidad, a veces es como irónico, ¿no? Que una escuela, cuando obtiene la posibilidad de abrir sus puertas porque la fase se lo permita, esté cerrada por una obra. No, pero aparte hay una cuestión que también tuvo, más allá de que los docentes estudian hacer un trabajo muy interesante en el año pasado, la escuela, no digo que estaba encerrada, porque digo, pero no había movimiento de alumnos, no había entonces muchas cosas. Nosotros estuvimos en el 2020 y en el 2021 juntos con el 2021, porque igual el secundario no empezó, le había pasado, ¿sí? Entonces, el empezar de nuevo este año fue una demanda enorme, enorme. Claro, sí, un edificio cerrado es tremendo, porque hay que arreglar todo, realmente. Este tuvimos que hacer, la verdad, se ha trabajado mucho con toda la gente, los proveedores, los directores, llamándonos cada rato, hemos trabajado con lo que fue el año pasado y este lo que es gas, muchísimo. Bien. Estamos poniendo en norma todo lo que podemos ir haciendo con lo que corresponde, todo lo que teníamos que hacer, que vamos de a poco, porque hay que ir empezando y cerrando todo y que quede bien. Claro. Y con esto, nosotros tomamos la Técnica 3, que está acá, en Irigoye, cerquita de donde ustedes trabajan. Sí. Y la Técnica 3 es un edificio que no es para una escuela, por eso está haciendo ese edificio nuevo. Pero tuvimos que hacer con el fondo... No se pueden reubicar los chicos, Fabián, porque hay muchos papás que nos piden, también, bueno, la vuelta a la presencialidad, justamente por estas obras que nos contás. ¿No se pueden reubicar en otro lado? ¿No hay algún gimnasio de un club? No sé, ¿alguna sociedad de fomento? ¿Algún acto, la uni? ¿Algún lugar donde los chicos puedan ir? Con respecto a los lugares, no hay inconveniente, siempre y cuando reúnen los requisitos que la Dirección General de Cultura y Educación, más precisamente su secretaría, nos dice que sí. Eso no hay problema. Las directoras con los inspectores nos informan y vemos los lugares, nos vamos a conjunta y no hay inconveniente. Digo, no tenemos otros edificios... Quiero que es claro esto. No tenemos paralizados edificios más allá de la obra. Salvo la 501 que está reubicada en la 504, el CFI que está reubicada en la 504. Están reubicados los chicos y están teniendo clase. No tenemos en Tandil inconvenientes de ese estilo. Por suerte hemos tenido esta previsibilidad, más allá de que sabiendo que lo que viene, que son las obras, cómo poder abordarlas. Claro. Con acuerdos, buscando baños químicos, buscando aulas, buscando espacios... Sí, porque, a ver Fabián, parece poco una escuela, pero bueno, para los chicos que van a esa escuela no tener actividad es... No, totalmente de acuerdo. Es complicado. Y vos lo sabés bien por tu actividad, que has dado clase muchos años, lo sabés muy bien. Fabián, nos hemos quedado sin tiempo. Te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amable. No, a ustedes por siempre estar con la educación, siempre es prioritaria. Yo no digo que no es necesidad, es prioritaria la educación. Por supuesto. Gracias, buena jornada.